Por fin veremos al pequeño Dinobot, el robot más exótico en el mundo de Warrobots, el robot más raro en el juego de Warrobots. Lo vamos a ver en acción a continuación. ¡Comenzamos! Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de Warrobots en el canal de Turbo Commander. Arrasa, arrasa con Turbo Commander. Bueno mi bro, ¿cómo están? Espero que estén muy bien actualmente con otro video más para ustedes. El día de hoy te traigo una partidita bien chingona, jugando con el robot River Ball, el pequeño Dinobot, el robot más raro en el mundo de Warrobots. ¿Cómo se ha conseguido este robot? En este video vamos a seguir hablando un poquito de más. La durabilidad de este robot es de 133 mil, velocidad de 55 kilómetros por hora. Habilidad Dash, a la hora de activar esa habilidad Dash, va rápidamente a una dirección que tú elijas. Tiempo de espera de la habilidad es cada 5 segundos. Este robotito no es de edición especial, tampoco regular. Este robotito es de edición limitada, también tiene 10% más de durabilidad. Este robotito se obtuvo por medio de una promoción especial del juego Dino Squad. Si quieres saber más sobre ese juego, déjamelo saber en la cajita de comentarios, te voy a preparar un video sobre eso, para que veas nomás otro tipo de jueguito que está tan bonito. Y como podrán ver, lleva equipaciones Shifat al 12 MK2. No tiene espacio para módulo pasivo, solamente para activo. Le tuve que colocar Feshivi, ya que pensé que esa era la mejor opción para que el robotito aguante un poquito más. Y como podrán ver, aquí están todas las habilidades del piloto. Casi todas están al D4, solamente dos están al D3. Y el piloto es Atrancho, también le puedo poner a Many Gaming. También es otro piloto universal con la que puede contar este robotito. Ya que si le coloco otro tipo de piloto, no va a tener la suficiente habilidad y la destreza única que puede brindar el piloto. Y como podrán ver también, mi bros, el robotito es único. Es uno de los robotitos más exóticos, se puede decir raro, pero una pequeña venta de estos robotitos donde acabó un poquito de lo raro que podría haber sido este robotito. Ya se ve cómo está la jugada con Pizzoni, no se pierde el momento para estar vendiendo de algo que supuestamente van a ser los más raros. Como por ejemplo, los robots de edición Ultimate, supuestamente son los robots más raros, pero ya están a la venta. De todos modos, lo tienes que obtener abriendo Data Pass Ultimate. Pero bueno, ese es otro video, ese es otro cantar que hablar en otra ocasión. Aquí estamos viendo al pequeño Dinobot. Vean nomás, qué chulada. Me imagino que los que armaron este robotito fueron los carroñeros. Me imagino que eso fue lo que pasó y es por eso que tenemos aquí al pequeño Dinobot. Ahora sí, vámonos a ofensiva de baliza. Vamos a ir en el mejor modo, más rápido y furioso, ofensiva de baliza. No creo que vaya a durar mucho el robotito, pero vamos a tratar de hacer la mejor jugada que se pueda. Como pudieron ver, no cuenta con módulo pasivo y también la durabilidad es muy poquito. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Lo importante de aquí es llevarlo en el campo de batalla. Divertirnos un ratito, ver de qué forma se puede defender este robotito. Un robotito que el 1% lo va a saber en el campo de batalla. Si lo ves muchas veces en el campo de batalla, entonces estoy un poquito loco. Pero estoy segurísimo de lo que estoy diciendo. Vamos a ir por el primer enemigo. ¿Qué robotito es que está campeando? ¿Qué robotito es? Es un Typhoon, un Warrior Typhoon. Vamos a reventar a este robotito. Esa esquipación no le va a ayudar mucho. Hemos reventado a ese robotito, Warrior Typhoon. Vamos a ir a buscar la siguiente víctima. Estamos hasta en la base de los enemigos. Nos hemos metido hasta la cocina de ellos y ellos ni cuentas se han dado. ¿Qué están haciendo? No sé qué están haciendo. Pero con el tema de la baliza lo están descuidando. No lo están cuidando. Solamente se están enfocando en hacer daño. Cuidarse por sí mismo y no cuidar la baliza. Pues bueno, así es su jugada. Así que le toca otro robotito que destruir. Le tocó un Serafín. Ahora vamos en busca de otro robotito que activó sígilo. Pero ya sabemos cómo está la jugada. Aunque le estamos arriesgando demasiado. Ya que el robotito está en sígilo y no le podemos dar. Pero traemos unas equipaciones, disparos eléctricos. Que busca el enemigo donde quiera que esté. Estaba muy arribita, no le podíamos dar. Pero si estaba un poquito en ángulo, le hubiéramos dado bien bonito. O si hubiera sido un Leaks, le hubiéramos dado bien bonito. O si hubiera sido un Scorpio, le hubiéramos dado bien bonito. Aquí está un Scorpio. Hemos reventado otro robotito. Wow, la neta que chulada mi bro. Es más que suficiente de lo que hemos visto. Este robotito hizo lo mejor en el mapa. Powerplan, la neta que se la rifó. Le quitaron un arma, pero aún así se lleva mi respeto. Quedé tan contento, tan feliz de traerlo en el campo de batalla. Contra un Ochocochi que es un poquito cobarde. Va detrás de él para derrotarlo en vez de darle cara a cara. El Ochocochi viene por detrás y así fue como lo destruyeron a este robotito más exótico en el mundo de War Robots. Ahora sí, toca quedarle con todo sin darle lástima a los enemigos. Ahora sí le vamos a dar con todo para que sientan el terror del rey de todos los robots en el juego de War Robots. Vamos a empezar a destruir a cada enemigo que se atraviese. Ya que para los enemigos no hay diversión para mí. No hay que estar jugando con T-Nobol. Pero bueno, entonces quieren lo bueno. Ahí vamos con el rey entonces. Vamos a darle con todo a lo que venga. Bueno, bueno. También le va a tocar divertirse el rey de todos los robots en el mundo de War Robots. Ya estoy trabajando en ello, mi bros. Ya habíamos hablado en un video anterior donde estuve jugando con este robotito Ultimate Aoyun. Había mencionado que ese robotito recibió un pequeño bufeo, pero en realidad no es así. Simplemente no tenía todo el poderío. Estaba bugeado el robotito Ultimate Aoyun. Le aumentaron un poquito más de durabilidad y también el daño del arma incorporada. Ahora sí va a hacer más daño de lo que tenía que haber sido. Y también el efecto Blast Charge. También eso estará potente. Se tardará un poquito en hacer daño a los enemigos. Pero por supuesto se va a estar activando. Así que ya quedó mucho mejor el rey de todos los robots en el mundo de War Robots. Y también tendremos más videos, mi bros. También estoy al pendiente de compartirle uno de los videos más divertidos. Para mí es el reto más divertido en el canal. Se llama Cubetazo Challenge. Si no sabes de qué se trata el Cubetazo Challenge, mi brody. Te invito a que vayas al canal. Busca en Playlist. Ahí vas a encontrar Cubetazo Challenge con diferentes robots. Ahí vas a encontrar otro Link con Cubetita. Otro Aoyun con Cubetita. Otro robot más con Cubetita. Wow, qué chulada. Es la mejor diversión que me la puedo pasar. Aparte de jugar con los robotitos Cossack. La neta es otra de mis mejores diversiones. En la que me la paso de maravilla. Solamente hago daño a los enemigos. Con la arma incorporada o con la habilidad del robotito. Con eso es más que suficiente para apoyar un poquito a los aliados. Bueno, amigos, hasta aquí estamos llegando en este video. Espero que te haya gustado. Espero que te la hayas pasado de maravilla. Espero que esta tarde o esta mañanita en la que estás viendo el video te haya contentado un poquito tu corazón. Estés feliz. Y espero que si ya estabas estresado de estar jugando War Rose, espero que te quite un poquito el estrés. Y vuelvas nuevamente a darle con todo. Que necesitamos hacer copas para el clan. No, tampoco no se trata de que estés en el clan. También, si estás jugando solo. Lo único importante al jugar solo es que necesitamos conseguir más recursos. Plata, oro, llaves del mercado negro, pilas de energía y entre otras cositas más. Bueno, mi bro, échale ganas. Ya sabes, aquí estamos para lo que se necesite. Cualquier duda que tengas en el juego de War Robots. O acabas de comenzar en el juego de War Robots. Déjalo saber en la cajita de comentarios. Ahí estaré para apoyarte, para darte un pequeño consejo. ¿Qué equipaciones debes llevar tal robot? ¿O qué arma vale la pena mejorarlo? ¿Qué robots debo de mejorarlo? Cada cosita que tú tengas. Una dudita, déjalo saber en la cajita de comentarios. Y con gusto te voy a dar mi consejito. Mi opinión personal para que te vayas de lo mejor. ¿Sale? Y full free to play. Te voy a dar el consejito. Nada de que de lo más nuevo. Pero si tú pides algo de lo más nuevo. También te voy a dar un consejo de lo más nuevo. ¿Ok? Ese es el video de hoy. Un poquito le cambiamos el tema. Aparte del pequeño Dinobol. Pero no aguantó tanto. Entonces teníamos que ponerle un poquito de ambiente. En el mapa Power Plant. Bueno amigos. Ahora si me voy a despedir con pasos lentos. No se te olvide ir y dejar tu poderoso like. Ya que eso ayudaría al canal. Nos vemos hasta la próxima. También pasa a recordarte que hay una nueva forma de comprar recursos y regalárselos a tu amigo del juego o compañero de clan o algún miembro de tu clan por si eres un líder. En la descripción del video te compartiré el link. Así como apareció al inicio. Así es el link. Te enviará directamente a este sitio web. En esta parte hay una gran variedad de recursos. Comenzando con DigiGemas, Plata, Memorium, Oro, VIP y entre otras cosas más. Puedes elegir la que tú quieras. Solamente con anotar el ID. Se la puedes enviar directamente a su cuenta. Así como lo está apareciendo en esta parte. Y también si quieres anotarle el código de autor Turbo-29 al anotar este código de autor también me estás apoyando con un cierto porcentaje muy mínimo que me puede ayudar mucho para recibir un pequeño de comisión cada vez que tú hagas una compra en esta parte. Esto es oficial. Esto es por parte de Pixone. Esto nos ayuda a los creadores de contenido para recibir un poquito más de ayuda. ¡Gracias!